Los Advisory Boards, comités de expertos y las reuniones de líderes son esenciales en las actividades de investigación científica, market access y marketing. Los métodos tradicionales condicionan el número de participantes, su ubicación obligándoles a viajar, resultando en actividades muy costosas y con limitaciones. Acierta Advisory Boards es el servicio innovador que cambia este paradigma con la digitalización, creando consejos asesores virtuales con una misma solución y una única plataforma. Una plataforma con todas las herramientas que necesita para gestionar las reuniones, flujos de trabajo, información sensible, la comunicación del grupo y el éxito de la asesoría, adaptándose a las necesidades actuales, manteniendo a todos los participantes al día en cualquier parte del mundo. El equipo de expertos de Acierta colabora con ustedes para asegurar que los miembros de los comités desarrollen con éxito todas las reuniones de asesoramiento virtual y conseguir el conocimiento y consenso clave en la asesoría. Virtual Advisory Boards incorpora elementos interactivos como chat, encuestas, documentos colaborativos, firma electrónica, calendarización y realización de webinars y siempre con análisis actualizados de la participación de los usuarios. Sus asesores tienen la posibilidad de firmar documentos en cualquier lugar y en cualquier momento, manteniendo el más alto nivel de seguridad de datos. Nuestro equipo técnico se encarga de moderar la plataforma, la gestión de eventos, el soporte técnico y la organización del conocimiento científico acorde al plan contratado. Acierta Virtual Boards es fácil de usar, no requiere instalación local ni intervención del equipo de IT, proporcionando una experiencia altamente fiable y sin fisuras. Con la cierta Virtual Boards consigue resultados más rápido y con una fracción del coste tradicional que le permite tener más comités, conectar con más asesores en cualquier ubicación y sin desplazamientos con la más excelente experiencia recurrente de sus líderes de opinión.